Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a esta exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión del día de hoy. Su nombre es Rodrigo Mardones, es candidato a doctor en psicología, es psicólogo clínico, especialista en terapia sistémica, es cofundador y director ejecutivo de CESIS Chile, es coautor del libro Historias del Cambio con enfoque sistémico en acción. Le doy paso al profesor Rodrigo para que inicie su presentación en la noche de hoy. Bien, ahí se me movió la pantalla. Buenas noches para quienes estamos en Chile, quienes están en México todavía. Buenas tardes y cierto quienes estén desde algún otro país, bienvenidos, bienvenidas a este seminario. Agradezco mucho la participación y la confianza en que pueda ser un aporte, no hay que preparar algo, están acá, cierto, al finalizar ya el día laboral, haciendo un esfuerzo, y en eso quiero agradecer, declarar mi admiración para ustedes. En primer lugar, las mujeres no presentes en la sala, que sabemos nuestra cultura les encarga por defecto prácticamente, no solo, cierto, hoy día el desarrollo profesional y laboral, sino que también criar o cuidar a alguien, ¿no? En general son quienes sostienen el cuidado y además querer formarse, cierto, querer participar de estas actividades. Muchas gracias y mi admiración para ustedes, mis colegas varones también. De alguna forma esta cultura nos hace asumir tareas, ¿no? Como la de proveer y trabajar como animales, ¿no? Y querer estudiar o compartir un ratito en la noche, cierto, de verdad, muchas gracias, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la relación terapéutica, podríamos decir como un factor liberador. Un tema que es un tema que he venido como trabajando hace un rato, probablemente, cierto, bajo la idea de cómo ir latinoamericanizando los procesos clínicos. Ya creo que eso es como lo que está detrás. Tengo que decir, cierto, que lo que voy a plantear en este seminario ha sido construido por quien está conversando hoy día, cierto, en términos de síntesis, tengo que reconocer mi sesgo, no, yo soy un hombre heterosexual cis, entonces no veo el mundo como lo ven las mujeres, no, no veo el mundo como lo ven colegas, cierto, que habitan, cierto, desde otra orientación sexual, nuestra realidad. Por lo tanto, perdonen los sesgos, cierto, si en algún momento algún comentario, alguna idea mezquina, no, u ofende, corríjanme enseguida como les plazca por micrófono en chat abierto o privado, yo agradezco cuando se me corrige. Asumo que hay una intención de ser buena persona. Segundo, hablo de un poco de información que tiene una mezcla ahí medio extraña entre filosofía, psicología, por lo tanto, si en algún momento hago algunas afirmaciones como muy centradas en el yo, así como yo pienso, en vez de considerarlos como una cierta afirmación arrogante, piénsenlo como, ah, es una síntesis de él, no está fundamentada. Por lo tanto, si a ustedes, cierto, les parece bien, la toman, si no, la dejan, pero es eso, ¿ya? Como tercer elemento, bueno, un tiempo importante me lo pasé en la academia, y eso hace que, me imagino, colegas acá académicos y académicas, ¿saben lo que significa enseñar? Muchas veces uno tiene que repetir, cierto, contenidos básicos de una asignatura, y de tanto repetirlo a uno se le ocurra ni idea, ¿no? Entonces síntesis propia. Entonces hay algo de eso ahí, cierto, en ese tema. Perdón, y de mi experiencia como terapeuta, siento que hoy día ya como que a los 50 años sentí que me llegó algo del viejazo, entonces yo dije, creo que desde la experiencia puedo dedicarme a acompañar a colegas, así que en términos de terapia he dedicado solo a la atención de colegas psicólogos, psicólogas, psiquiatras, ya así como bien, he sido como bien estricto en eso y ha sido un aporte bonito a la profesión. Entonces hay que hablar de la relación, ¿no? Cuando decía, se me ha venido contando y por qué con Latinoamérica, fíjense, porque de eso responde el concepto como un factor de liberación, cierto, o liberador, porque probablemente dentro de las disciplinas humanistas más importantes en Latinoamérica que podríamos identificar, cierto, al menos dos que son como disciplinas fundantes, ¿no? Es decir, proponen generalmente alternativas, ¿no? De reflexión crítica al respecto de lo que nos rodea. Por un lado está la teología, ¿ya? Es decir, Latinoamérica sigue siendo un continente cristiano y le guste a quien le guste o desagrade a quien le guste, pero permanece todavía ahí, ¿no? Probablemente con una fuerza, especialmente en la Iglesia Católica, en retroceso. ¿Pero por qué digo esto? Porque el concepto de liberación asociado a una disciplina la vemos partir primero en la teología de la liberación. Es decir, la teología de la liberación, ¿cierto? Como una disciplina que parte con un teólogo peruano, Gustavo Gutiérrez, ¿no? Y después apoyada por Leonardo Boff, Clodo Bisboff, teólogos brasileños, comienza a desarrollar, podríamos decir, sobre todo en términos académicos, que es lo que más nos interesa, podríamos decir, claro, una llamada de atención al respecto de cómo desde nuestras disciplinas, ¿cierto? Académicas, intelectuales, las acentuaciones al respecto de la contextualización en Latinoamérica es bastante débil, ¿no? Y a partir de eso surge más tarde el intento de una filosofía de la liberación, ¿ya? Y a partir de eso, ¿cierto? En algún momento se quiso hacer una psicología de la liberación, entonces, pero probablemente en psicología tenemos algunos problemillas que será para otro seminario, ¿cierto? De cómo integrar, pero a mí me parece de que la terapia hoy día, ¿cierto? De la relación terapéutica tiene mucho que aportar, especialmente en el contexto latinoamericano, ¿ya? Cuando uno hace una mirada más o menos histórica, ¿cierto? La relación terapéutica no es algo novedoso, ¿cierto? Sino que ya la veíamos, ¿no? En el psicoanálisis hay algún párrafo por ahí de Freud, ¿cierto? Donde señala lo importante que es que el analista tenga una actitud paternal, ¿cierto? En las sesiones, ¿no? De psicoanálisis pero además estaba esta figura de la transferencia, ¿cierto? Como un recurso terapéutico es decir, un concepto que es central en el psicoanálisis y que también va a plantearnos en términos de descripción, cómo los pacientes proyectan sentimientos, emociones, actitudes hacia el terapeuta, que originalmente podríamos decir se dirigían a figuras significativas de su vida, ¿no? Poniendo un poco, ¿cierto? En el centro, cómo pareciera ser que el terapeuta o la terapeuta, ¿cierto? Puesta en esa posición, en este momento el terapeuta, ¿no? Puesto, ¿cierto? En esa posición asume el lugar de personas significativas en la vida del paciente. Y desde esa perspectiva, ¿cierto? Lo importante era mantener una neutralidad, ¿cierto? Dentro de lo que es la terapia, no solo en términos, ¿cierto? De no juzgar o cosas por el estilo que se van a decir más adelante, ¿no? Sino que además una neutralidad en términos de no generar interferencia en este proceso, ¿cierto? Importante dentro del proceso, ¿cierto? Del análisis o del psicoanálisis que va a ser el trabajo con la transferencia. Más tarde, ¿cierto? Haciendo un poco de estudio especial, perdón, de historia rápida, ¿no? Así como, los enfoques más humanistas, incluso, ¿cierto? Las terapias cognitivas van a plantear una terapia centrada en el cliente, fíjate. Es decir, ¿cierto? Uno diría, bueno, pero ¿y entonces estaba centrada en qué? Antes de esto, ¿no? ¿Por qué hablar o decir en voz alta la conceptualización de un modelo terapéutico que se centra en el cliente? Bueno, porque de alguna forma, ¿cierto? Hasta ahí lo que veníamos observando, ¿cierto? Es como la terapia en el proceso, ¿cierto? La atención de personas que requieren apoyo psicológico. Muchas veces generaba situaciones en las cuales describíamos, o solían describir como una transferencia, ¿cierto? De la teoría. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cierto? A que cada uno de nosotros en ese momento, ¿cierto? Pudiendo asistir a psicoterapia o psicoanálisis, que además eran ciertas instancias caras, el terapeuta, ¿cierto? Observaba la situación que estaba viviendo el paciente, pero empezaba a traducir esta situación, ¿cierto? En las conceptualizaciones, ¿cierto? En las dinámicas psicológicas que maneja como teoría. Por lo tanto, ¿cierto? La escucha del consultante, la escucha del paciente, tenía que ver, ¿cierto? Con un ejercicio importante en donde él o la terapeuta logra acomodar lo que está recibiendo, ¿cierto? Desde que le consulta a el modelo terapéutico desde el que trabaja. ¿Se entiende? Entonces ahí hay que observar, por ejemplo, que se da un proceso de transferencia, ¿cierto? Pero de la teoría, ¿no? Ahora, y además del movimiento es desde el terapeuta, ¿cierto? Hacia lo que recibe del paciente. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos escuchar personas que vienen, ¿no? Todavía pasa a veces, ¿no? Personas que vienen y te dicen que están bajoneadas, ¿cierto? Que en Chile pena es tristeza, ¿no? En México pena es vergüenza. Que tienen tristeza, que tienen pena, ¿cierto? Que de pronto se han sentido un poco ausente o alejada de ciertas actividades que les causaban disfrute. Y nosotros, ¿cierto? Estamos, podemos poner una transferencia de la teoría que es necesaria en donde vamos haciendo una traducción de estas metáforas o expresiones que va teniendo el paciente y que las vamos ubicando en un checklist, ¿cierto? Para saber, bueno, de qué trastorno, ¿cierto? Anímico estamos escuchando, ¿no? Ahora, claro, el problema es cuando, ¿cierto? La actitud en ese sentido se transforma, ¿cierto? Como un elemento intransigente. En tanto solo hay una lectura entre líneas e inferencias de lo que plantea el paciente. ¿Te das cuenta? Y ahí entonces se generaba esto. Y eso es lo que va a hacer que en algún momento lo que es de corte más humanista empiecen a situar, ¿cierto? El foco en el cliente, ¿ya? ¿Quién es lo que trae? ¿Quién es lo que está ocurriendo? En ese contexto, evidentemente, Roger, ¿cierto? Va a aparecer ya hablando de valores, ¿no? O sea, se van a plantear que en la relación terapéutica, ¿cierto? Debienen a haber ciertos valores como lo que es la congruencia, la empatía y la aceptación incondicional, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Se comienza a transformar la figura del terapeuta o de la terapeuta desde una cierta posición como experto interventor o interventora, ¿cierto? A más bien un facilitador del crecimiento personal. Es decir, comenzamos a tener, de alguna manera, la sospecha de que efectivamente las personas nos vienen a ver, ¿cierto? Este es un contexto de salud, pero que nuestro trabajo, ¿no? El objeto de estudio y el objeto con el que nosotros trabajamos no es un órgano tangible, ¿cierto? Por lo tanto, este funcionamiento más bien como médico, ¿no? El médico hoy día probablemente hay como otra mirada al respecto, pero el médico en general no necesita tener un vínculo o una relación o una alianza con el paciente, ¿cierto? Para saber qué es lo que le pasa. O sea, lo que necesita son exámenes, ¿no? Son indicadores objetivos al respecto de qué está habiendo en ese organismo. En cambio, acá como que nos empezamos a dar cuenta de que esa manera, ¿cierto? De funcionar no es la más óptima, ¿cierto? Y comienza un alejamiento, podríamos decir, de la influencia de la medicina, ¿cierto? En la psicoterapia, para poder abrirnos a otra perspectiva. Esto, no sé cómo lo habrán ustedes, pero se notó mucho en las universidades, no especialmente en Chile, cuando proliferaron las universidades privadas, ¿cierto? ¿En dónde pongo psicología? ¿Lo pongo dentro de las carreras de la salud? ¿O lo pongo dentro de las carreras de ciencias sociales? Y yo veía cómo pasaba de pronto, ¿cierto? La carrera de psicología desde la facultad de medicina, ¿ah? O ciencias o profesiones de la salud. Y de pronto, no, ahora dependemos, ¿cierto? De las facultades de ciencias sociales, donde estaba derecho, periodismo, bla, 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 bla. Ya, entonces ahí tienes, ¿no? Cómo la psicología baila en esas dos dimensiones, ¿ah? Especialmente cuando empezamos a observar, ¿cierto? Que como disciplina, ¿cierto? Para el trabajo con personas, nacimos en el ambiente médico. Todos los primeros especialistas en el tema mental, ¿cierto? No podemos todavía hablar de una psicoterapia, sino de lo mental, ¿cierto? Provienen del ambiente de la medicina. Y por lo tanto, ¿cierto? En su manera de trabajar, entonces dejan ver la manera, ¿cierto? La lógica, la dinámica, la cibernética más biomédica que, ¿cierto? Desde las ciencias sociales. Va a ser por allá por los años 60, en donde, a finales del 50, 60, en donde vamos a ver los primeros psicólogos no médicos. Los primeros psicólogos y psicólogas no médicos, que van a, ¿cierto? Empezar a presentar, podríamos decir, al menos un cuestionamiento al respecto de la forma de operar en esto. En eso, Can Roger da un giro significativo, ¿cierto? En donde va a abrir la terapia también a valores, ¿no? Que son fundamentales para la relación terapéutica. Y por lo tanto, ¿cierto? Podríamos decir, ya más cercano a nuestra época, la investigación sobre la relación terapéutica se va a empezar a poner, ¿cierto? Se va a instalar de manera significativa. Esto da lugar a todo lo que nosotros hoy día conocemos más formalmente como ciertos factores comunes en terapia, en donde nos damos cuenta de que hay factores que son comunes a todos los modelos terapéuticos. En todos los modelos hay un terapeuta, en todos los modelos hay un consultante, en todos los modelos hay un problema, ¿cierto? Entonces ahora observamos elementos relativos al consultante, observamos elementos relativos al terapeuta, y empiezan a aparecer cosas interesantes que van, de alguna forma, transformando, ¿cierto? Y adaptando nuestros modelos de terapia, ¿cierto? O la psicología, de acuerdo a las demandas del tiempo en el que nos encontramos. Y fíjate, aparecen cosas muy bonitas, porque en algún momento, ¿cierto? Alguien dice, bueno, ¿cuándo comienza la terapia? Entonces alguien dice, ¿cierto? Bueno, cuando el paciente pide horas, y Milton Erikson, de los fundadores del modelo sistémico, se pregunta, ¿dónde empieza la terapia? No, ¿cuándo? Y fíjate, va a decir, en la casa del terapeuta. ¡Guau! Ahí para Milton Erikson comenzaba la terapia, en la casa del terapeuta. ¿Cómo que, cierto? Después esto se hizo serie, ¿no? Se hizo una serie de televisión, ¿cierto? En tratamiento, ¿no? En la figura de este analista que va viviendo cosas en la vida personal y se le traspasan, ¿no? Para el trabajo clínico. Fíjate, la terapia comienza en la casa del terapeuta. Va a ser ya en esta década, perdón, en este periodo de tiempo en donde investigamos ya empíricamente la importancia de la relación terapéutica para poder, ¿cierto? Desde ahí trabajar, ¿cierto? Fundamentar la eficacia de las intervenciones y estas, no sé, investigaciones que son fundantes hoy día, ¿no? Como la de Lambert y Lambert, la de Wampol en el 2001, ¿cierto? Cómo ha venido eso. Un trabajo importante, independiente de los enfojes terapéuticos, ¿cierto? La calidad de la relación entre terapeuta y cliente. Es más, como un predictor clave de los resultados que vamos a obtener. Esto, Lambert hizo una investigación por allá por los 90, se replica en la década del 2000, se replica ahora hace poquito nuevamente y las cifras se mantienen consistentes. Lambert se pregunta, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son los factores que explican el cambio en terapia? Es decir, que las personas cambian en terapia. Y fíjate, las cifras son muy interesantes, ¿no? 40% de lo que explica que las personas cambian en terapia se debe a factores que no son de la terapia. Extraterapéuticos. Cosas que nos están ocurriendo en el día a día, en lo diario, de pronto empujan, ¿no? El proceso clínico. No sé, piensen ustedes en los pacientes que tuvieron y que en algún momento parecían muy afectados anímicamente, pero de pronto se cambiaron de trabajo. Y el semblante, ¿no? Cuando llegan a la próxima sesión es que se cambiaron de trabajo, te das cuenta, el afrontamiento de los problemas cambió y uno dice, guau, ¿qué pasó aquí? La terapia está funcionando. Bueno, sí, al menos no está interfiriendo. Te das cuenta, ocurrió que se cambió de trabajo. ¿Cuántos de nosotros y de nosotras no han tenido que trabajar con personas que están, por ejemplo, en relaciones de violencia o de maltrato y que, cierto, ha sido todo un tema que puedan alejarse de eso y de pronto toman una decisión, ¿no? Y dicen, ya, llego hasta aquí, esto se acaba. Y cómo, paf, ese cambio, cierto, en la vida empujó el proceso completo de la terapia en un 40% en los factores que explica el cambio. ¿Ya? Pero fíjate, un 30% Lambert descubrió en su investigación químicos los factores relativos a la relación terapeuta-paciente, 30%. Y que es complejo porque cuando uno está trabajando también sabe, por ejemplo, cuando abre, no sé, con la puertecita para hacer pasar a la persona, ya, o prende la cámara si es que vende online, hay una parte que no depende de ti. O sea, yo me miran pacientes y deben al más de alguno decir, puta, se parece a mi papá. Qué jodido, ¿no? Y yo no tengo culpa de parecerme, ¿no? O que bueno, ¿no? Entonces, ok, hay una serie de cosas que no están bajo nuestro control. Y fíjate, pesan un 30% en los factores que explican el cambio. Un 30% la relación, un 40% los factores terapeúticos, 15% el placebo. El placebo es que me recomienden. Mirá que se encuentra con el Andrés, el Abel anda con cara triste, ¿cierto? El Andrés le dice, pero Abel, ¿qué pasa? ¿Tanto tiempo? No, es que estaba pasando la más. Entonces le dice, pero amigo, mira, hazte ver, ¿ya? Aléjate del pacto patriarcal. Date cuenta, amigo. Anda a terapia. Te recomiendo una psicóloga que trabajó conmigo, le dice el Andrés. Le llamo a Santi, Santi González, aquí está. Te da el número, de verdad, una mujer, pucha, súper, inteligente, profesional, te das cuenta, muy acogedora. Me hizo bien. ¿Ya? El Abel va a ir con una expectativa al respecto de la Sandy. Te das cuenta que evidentemente viene de su amigo, la recomendaron. La Sandy se puede hasta equivocar con el nombre de Abel en un momento y Abel va a decir, me está poniendo a prueba. Te das cuenta porque no puede ser que se equivoque porque me la recomendó mi amigo. ¿Ya? que explica el cambio y el último 15% son los factores relativos a la técnica o al enfoque? Que es más o menos lo que a uno se le enseña en la universidad, ¿no? Entonces, como que está bien cambiado el tema y es loco porque, por ejemplo, hoy día, yo que tengo 50, más de algunos que hay por los 40, sabe que hay una manera, siento que hay una distancia enorme en cómo hemos ido transformando, actualizando la manera en que nos relacionamos con los otros. En mi tiempo, si yo quería encontrar Polona, no existía Tinder. Hoy día, uno sube una foto, retocada con filtro, te das cuenta, nos relacionamos por chat. La habitación en el mundo digital, ¿cierto? Ha hecho una cosa importante en la forma en que nos relacionamos y por eso se puede hacer terapia online. Porque lo online se validó antes que la terapia en este formato, ¿no? Entonces, hay gente que tiene sexo por este medio, imagínate que no vamos a tener terapia. Entonces, fíjate cómo eso es algo dinámico, siento que va presentando desafíos, pero no van a interventa. Y este viene de la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué la relación es importante? Porque la relación en general es enseñada y es aprendida. Fíjate, nosotros llegamos a este mundo, ojalá, ¿no? Por una relación amorosa, ¿no? De nuestra hermana, de que haya sido una locura en el momento, ya, ok, pero del encuentro de dos personas, cada uno de nosotros llegó hasta aquí. fíjate, nosotros somos presentados a nosotros mismos. Se nos puso un nombre y alguien dijo, yo, mamá, tú, Rodrigo, ¿te das cuenta? Y empezaron, ¿no? Y ahí yo asumí que tengo un nombre, ¿cierto? Pero además, fíjate, en la relación se me presentó el mundo. En la relación se me presentaron mis dinámicas más personales y subjetivas. Pensemos lo que era cierto estar en la casa y de pronto entra la Wendy corriendo ahí y estaban los tíos. Nadie le dijo que había visitas y tenía tres añitos, ¿no? Y se pone roja cuando ve a la gente. Entonces la mamá le dice, no, no, no tenga vergüenza, hija, si son los tíos, vergüenza. ¿Te das cuenta? Y de pronto el Alan, enojado, cierto, con otro, le dice, no, le dice, no tenga rabia con los amigos, rabia. Y empezamos a tener palabras que nombran nuestras emociones, palabras que nombran nuestro cuerpo, palabras que nombran lo externo. ¿Te das cuenta? No sé, una taza, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces alguien me dijo que esto se llamaba tazón, ¿ya? Y que taza es diferente a un vaso. ¿Te das cuenta? Y empezó, de alguna forma, fuimos llevados al mundo, a un mundo que ya hablaba, a un mundo en donde el lenguaje no es preexistida. Y fíjate que es interesante eso porque el mundo se nos presenta. Es una pelea que yo tengo desde la filosofía con los epistemólogos, con los fenomenólogos, ¿no? Que se hacen la pregunta desde Husserl, ¿cómo es que nosotros, cierto, nos encontramos con el mundo? No, 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 no nos encontramos, se nos presenta. Y se nos presenta en escala de valores y se nos dicen que hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, que hay formas de comportarse, las niñas se sientan con las piernas juntas. ¿Te das cuenta? Los hombres pueden, cierto, sentarse como quieren, ya, ok. Fíjate, y la dinámica que nos presentó el mundo fue una dinámica de cuidado. Todos, todas, todos, estamos aquí hoy porque alguien nos cuidó. Tal vez no lo suficiente, tal vez no como queríamos, pero estamos aquí porque alguien nos cuidó, nuestra existencia se la debemos a alguien más. Y eso es importante porque fíjate entonces, la crianza, cierto, no solo se constituye como una ética, sino que como un valor epistemológico. Al mundo al que yo accedo ha sido al mundo, cierto, al que a mí me presentaron y en el mundo en el que yo me relaciono es el mundo que me construyeron y me presentaron mis cuidadores, cierto, la educación y todo eso. Cosa que nuestra psicología capitalista no le gusta decir porque te das cuenta tiene que empezar a pedir cuentas, no al respecto de cómo de alguna manera, cierto, nos organizamos en el mundo, seguimos pensando y proponiendo un aparato mental, te das cuenta, como si fuera un órgano. Nuestra mente no es un órgano, nuestra mente, cierto, son todos los constructos, cierto, todos los códigos que como humanidad hemos ido construyendo para poder subsistir, para poder funcionar y que los transferimos de generación en generación. El lenguaje en su dimensión, cierto, más amplia desde el habla hasta los razonamientos matemáticos, no hasta el arte, todo eso es lenguaje, todo eso es la mente. Tenemos problemas que no seamos capaces ni siquiera de imaginar, no tenemos problemas que escapen a las palabras y al elenco conceptual que tenemos. Fíjate, y desde esa perspectiva, la mente entonces es social. La experimentamos como individual, pero la mente social, la mente actual, cierto, de los sujetos que, cierto, somos en este mundo, los animales que somos en este mundo, cierto, eh, no podemos, eh, no podemos, cierto, pensarnos en una categoría de tiempo que no sea esta. podemos hacer juego así como, y cómo sería yo, cierto, si hubiera nacido en, en, hace, no sé, ochenta años atrás, ¿no? Si hubiera nacido en la edad media y todos queremos ser doncellas, príncipes, o cosas por el estilo, pero este es nuestro mundo, esta es nuestra mente social, colectiva, que experimentamos como individual. Y a partir de ahí, cierto, la gran pregunta que nos hacemos, bueno, nosotros que trabajamos con personas, ¿qué es lo que nos trae a terapia? A terapia nos traen problemas que nos transversalizan, ¿te das cuenta? En nuestro elemento bio, psicosocial, eso nos trae a terapia. No problemas que, que podamos resolver, ¿no? Sino que bio, psicosocial, nos cruzan. Bio, es como estar en el médico, ¿no? Y de pronto me dice el médico, mira Rodrigo, va a tener que hacerte de nuevo los exámenes porque aquí hay algunas cositas que me preocupan. Y uno como ansioso, ¿cierto? ¿Pero qué será doctor? No, es que yo prefiero hacer los exámenes. No, pero dígame nada más, no, mire que aquí aparecen algunos indicadores que podrían decir que hay un tumor, un cáncer, guau, cáncer. Y cuando escuchaste eso, pa, te golpeó. Y no terminaste de escuchar todo lo que él te dice, pero hay que hacer porque puede ser, cierto, un falso positivo y bla, 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 no, cáncer. Y esa situación lo más probable es que, fíjate, te va a instalar en un psicológico particular, ¿no? Tristeza, retraimiento, ¿cierto? O ansiedad, o gay. Y que al mismo tiempo te va a golpear en lo relacional, es decir, vas a estar más retraído, ¿cierto? Más encerrado, o a lo mejor mega cariñoso, en fin. Ahí tienes un problema que te transversaliza. A veces, parte de los hicos, ¿no? Piensan ustedes todo lo que fue la pandemia, ¿no? Entonces todo el mundo está contaminado, esto de lavarnos las manos, distancia social, y empezaron algunos, ¿cierto? ¿Cómo si yo se me contagié? Entonces usan dos mascarillas, entonces, de pronto empiezan a empezaron a experimentar problemas para dormir, problemas en la digestión, te das cuenta, atención nerviosa, ya, vino desde ahí. Que, de alguna forma, también les puso, cierto, un problema en la interacción con los otros, ¿no? Distancia, encerrarme, en fin. O, imagínate cuando es un problema relacional, ¿cuáles de los problemas relacionales más graves que podemos tener, cierto, en el mundo adulto, una infidelidad. Y, y tu pareja entró al baño y tú, le miro el celular, no le miro el celular, le miro el celular, y ahí están, mensajes, fotos, paf, sentí en ese momento que el corazón se me iba a salir, ¿no? Se me apretó el estómago, ah, después de ese día yo no pude nunca más volver a, a dormir bien, te das cuenta, no puedo comer, siento asco, en fin, ¿no? Y ahí está, fíjate, problemas que nos transversalizan, eso nos trae, a terapia. Evidentemente, problemas en las interacciones con otros. No nos gusta decirlo en voz alta, pero, por ejemplo, si yo tengo un paciente que viene y está con problemas de ánimo, ¿no? Y todo eso, y tú te das cuenta que, de pronto, en el, en el trabajo, estás sufriendo maltrato, fíjate, ese es un problema que está en las interacciones, o a veces todavía de manera más grave, ¿no? Personas que sufren maltrato estando en la relación de pareja, personas que sufren, cierto, situaciones complejas a nivel familiar, entonces, fíjate, ese es otro tipo de problema que nos suele traer, cierto, a terapia. Y evidentemente, problemas de base social en Latinoamérica queremos hacernos los lesos, miramos para el lado, pero sí la pobreza es un problema. Piensa lo que es vivir en hacinamiento, piensa lo que es tener que vivir en barrios donde la seguridad es muy precaria, te das cuenta donde tienes que llegar antes de que oscurezca, porque si no estás en riesgo. Piensa lo que significa, cierto, las estructuras sociales a brecha que nos encontramos al respecto del ingreso, y piensa cómo también dentro de lo que son las capas altas de la sociedad se viven una serie de situaciones que se ocultan. Entonces, hay problemas que son de base social. Esto ha sido probablemente más visible desde el aporte, desde las escuelas feministas al respecto de hacernos ver cómo, cierto, en esta estructura social, las mujeres están en un contexto de desventaja en relación con los hombres, pero esa misma interacción nos afecta a los hombres. Y como esto se traduce, cierto, en constituciones de relaciones de pareja, cierto, en base al maltrato, al homorromántico, esa persona va a llegar a terapia en algún momento. El problema, cierto, es que busca de la terapia. ¿Te das cuenta? Y como nadie está obligado a saber sobre este tema, y como mucho, cierto, de lo que uno ve sobre la terapia viene desde las series de televisión, te das cuenta y cosas por el destino, muchas veces vienen a resolver los problemas que ellos entienden que son subjetivos. Me da lata no poder ser más proactivo en mi trabajo, te das cuenta, o ser muy prometido, pero ¿a qué te refieres con eso? Es que yo tengo compañeros y compañeras que como no tienen familia, cierto que dependa de ellos, se pueden quedar hasta más tarde trabajando, y eso significa que tengan un reconocimiento de parte de la asesatura, te asusten ya, pero a ver, los únicos reconocimientos que valen están normados por la ley y se llaman horas extras. ¿Están pagando horas extras porque hasta hasta más tarde? No, porque no han hablado del compromiso, bueno, pero eso, ¿te das cuenta? Ahí te están subjetivando un problema objetivo. Pensemos todo lo que significa, cierto, los sistemas educativos que tenemos hoy día, cierto, saturan al estudiante, empiezan a encontrar el estrés en la adolescencia, básicamente por la experiencia de colegio, no se enseñan las relaciones, no se enseña, cierto, educación sexual y afectiva, tampoco se enseña educación cívica, te cuentan los elementos de la relación cortados, ausentes, exiliados del proceso educativo, lo ves, llevar ética, la ética como tal, es una cibernética, porque versa sobre las relaciones, lo bueno es las relaciones, no se enseña ahí en la universidad, yo vi los currículum de psicología, hice un estudio con un colega, Felipe García, lo publicamos en una revista de de psicología y psicoanálisis de las mallas curriculares de las universidades más importantes de Latinoamérica, universidades que tienen psicoanálisis uno, dos y tres, te das cuenta, y ética, un ramo que está al principio o al final de la carrera, me tocó verlo en Chile, en las universidades que yo trabajé, a veces con un profe buena onda, que te dice, ah, manda el trabajo, no más para qué va a venir a clase, los enseña, entonces, la relación, te das cuenta, como tal, cada vez más exiliada de los elementos formales en los cuales nosotros participamos, eso explica todo este problema, ¿no?, con, 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 que tuvimos en Chile hace poco, hoy día, estos días, con el papá del senador, ¿no?, que aparece un senador y hace una desdoblada rara diciendo, bueno, yo estaba hablando como hijo, pero no, no se puede, es la carencia de la era, te das cuenta en la formación y en cómo relacionarnos con los otros. Entonces, cuando uno mira eso, siento claro, las personas no les queda otra que, lo vamos a decir en lenguaje de cliente, culpabilizarse por su propio malestar. Aunque, en una parte del sistema sospechan que las cosas no están bien, ¿te das cuenta? Pero se culpabilizan y vienen a tratar de resolver un problema objetivo, vienen a buscar cambiar, ya sea porque en algún momento sienten, eh, que, eh, ¿cierto?, sienten que, que sería importante, ¿cierto?, reorganizar las prioridades y la forma en que se comportan en la vida, ¿ok?, pero también muchos vienen porque otros los mandó, porque tienen que cambiar, ¿ya?, y están los que se les mandó con justo, ¿cierto?, eh, con justa razón, ese consumo de alcohol, ¿cierto?, esa manera de relacionarte, en fin, tiene que cambiar y hay otros que se los trampearon y vienen a cambiar ellos cuando ellos son las víctimas de situaciones, ¿cierto?, complejas, ya sea familiares, de pareja, que ya, ok, sanar, vienen a tratar de sanar, ¿te das cuenta?, la psicología más capitalista les inventó que hay un niño herido, ya, le inventó que esa psicología que no leyó a Volví completo, ¿no?, y le dijo que, cierto, los estilos de apego no se pueden, no se pueden rehacer o no se pueden sanar, pero tampoco le dijo que tu estilo de apego se puede dañar en la relación de maltrato con otros, otro pareja, otro trabajo, otro estudio, ¿te das cuenta?, entonces es mejor hablar de un niño herido que hablar de justicia. Y evidentemente hay muchos que vienen a buscar alivio para el malestar que tienen, en cierto, en fin, ¿no?, y aquí viene el gran tema, ¿no?, ¿y qué pueden recibir de nosotros? Bueno, en general, los modelos terapéuticos actuales, ¿cierto?, algunos llaman postmodernos, ¿no?, es un concepto que es un poquito complejo para poder, cierto, llegar y plantear, sabemos hoy, cierto, que la terapia la debemos pensar como una relación, como un espacio de encuentro. si pongo un terapeuta y paciente en la, en la sala, cierto, en la cámara GESEL, no en la sala de espejo, y apago el micrófono, los que estamos del otro lado del espejo, lo que vemos son dos personas, ni siquiera somos como los kinesiólogos, ¿no?, que cuando uno va te agarran una pata, te la doblan, te la estiran, nosotros ni tocamos al paciente, ¿no? Estamos ahí y el punto, fíjate, en donde se establece la relación es en la conversación, y esa conversación en terapia hoy la estamos observando mucho, ¿ya? Piense ustedes lo que ha sido todo el trabajo de las escuelas, ¿no?, diferentes, especialmente en el mundo de las escuelas sistémicas, en donde partimos con terapias más de tipo estructural, cierto, terapia familiar estructural, y de pronto, cierto, estábamos ahí y aparece por los años 80 en Milwaukee una pareja, ¿no?, de trabajadores sociales y dicen, en realidad estamos hablando mucho de los problemas. Y es loco porque cuando uno habla del problema, solo viene problema, del problema no viene la solución, no puede venir de la solución, no puede venir del problema la solución, y aparece la terapia centrada en solución y te dice, la verdad es que habría que sentarse más bien en cómo la persona se imagina el futuro sin el problema. Y más tarde, debido a que hubo una terapia centrada en solución, aparece una terapia narrativa sistémica y una terapia narrativa de White-Gepstone. Y fíjate, empezamos a poner el punto, el ojo, en qué hable en terapia. Y el qué hablamos en terapia, no es solo, en términos de análisis hermenéuticos, sino que es ahí, en la conversación, ahí está ocurriendo la relación. En la interacción entre el paciente y el consultante y el terapeuta o la terapeuta, en la conversación están ocurriendo las cosas. Y esto, fíjense ustedes, muchas veces experimentamos esa tensión, de lo que me está diciendo el paciente, cuánto es lo que yo tengo que atender a la literalidad, es decir, a cómo está usando los conceptos que refieren su problemática, o tengo que estar poniendo atención, ¿cierto?, a las manifestaciones sintomatológicas que están detrás del discurso. Y eso es complejo, porque, como yo traduzco, ¿te das cuenta?, de manera, cierto, arbitraria, lo que entiendo se transforma un síntoma en la forma en que el otro lo está planteando, es complejo cuando no lo contrasto, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto?, estos modelos actuales de terapia se alejan de la idea de intervenir, porque en concreto no podemos intervenir a nadie, más bien desde la perspectiva de influenciar, una pregunta influencia. ¿A qué te estás dedicando hoy? No es lo mismo que partir diciéndole al paciente, háblame de lo primero que se te venga a la mente, o no es lo mismo que partir diciéndole al paciente, háblame de tu niñez. Cada una de las preguntas genera un efecto, una influencia. Entonces, más que intervenir, nosotros influenciamos la forma en que las personas se relacionan. Fíjate esto, no con su problema. Porque el problema no viene a sesión. Las personas no nos traen un problema a sesión cuando vienen a terapia. El motivo de consulta no es el problema, el motivo de consulta es la historia que yo cuento del problema. sin estos enredos problemáticos del motivo latente, el motivo manifiesto, porque eso para lo único que da es para abuso de poder. Te das cuenta, esto es como tú vienes a verme, no sabes por qué, pero yo que no te conozco solo por mis estudios, te das cuenta y mi experiencia, sé por qué estás viniendo. Esta idea del inconsciente solo ha provocado abuso de poder. Te das cuenta. Piénsalo en términos prácticos, no nos pueden traer el problema, nos traen la historia del problema. Estaba una vez yo cuando de pronto, entonces, apareció no sé quién, me dijo esto, y entonces le decimos que yo sentí, me pasó esto y esto otro, y por eso hoy día yo estoy acá, y tienen un mito. Y esto que me pasa, además es porque yo alguna vez, antes, te das cuenta, y ahí vienen, mi papá, mi mamá, mi familia anterior, ya, en fin, y si a eso tú le agregas otro elemento, no relativo al tarot, al horóscopo, a una serie de cosas, entonces ese mito es más complejo, porque viene también con esos elementos, sin desmerecer ninguna de esas narrativas, pero ahí está. Entonces, estos modelos terapéuticos, te das cuenta, prefieren mantenerse en la interacción, podríamos decir, en los modelos clásicos, en la conceptualización de los modelos clásicos, permanecemos en la superficialidad, ¿ya? Para los que creen que hay superficialidad y profundidad, ¿no? Entonces, nos quedamos ahí, ¿cómo estamos conversando? ¿Qué está significando esto que me acabas de decir? ¿Cómo esto que me acabas de decir se transforma en conductas en tu vida? ¿Qué te gustaría lograr con la terapia? Me gustaría lograr, ¿cierto? No sé, dirá una paciente clásica, empoderarme. ¿A qué te refieres con empoderarte? ¿En qué me voy a sentir más segura? ¿En qué te refieres que te vas a sentir más segura? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estás más segura? ¿Te das cuenta? No sé, voy a ser capaz de irme a tomar un café sola al centro de la ciudad. Voy a intentar prescindir de la inseguridad que me da, por ejemplo, andar acompañada sin un hombre y poder estar ahí y leerme un libro. ¿Qué libro? ¿Qué café te va a tomar? ¿En qué café va a ser eso? Dime que eso no es liberación. Dime que en eso que soporta la relación terapéutica yo le puedo decir a mi paciente o a mi consultante. Fíjate, eso que te está pasando hay una ley que te protege y debieras, ¿cierto? O podrías, ¿cierto? Hacer esta denuncia, pedir justicia. No sé proactivo. No cómo, ¿qué te estará pasando en la relación con tu papá que alguna vez no superaste el complejo de no sé qué que se traslada a tu jefe que permites que te maltrate? Espérate un poquito. Espérate un poquito. Por eso que los terapeutas hoy día tenemos que saber también de leyes sociales. Por eso que fíjate, la terapia actual ha ido instalándose en una relación de colaboración con el trabajo social. Porque en Latinoamérica compañeros y compañeras colegas no tenemos los trastornos psicológicos puritos están traspasados por las variables sociales. ¿Ok? Y eso requiere una mirada y una reflexión crítica de la asociación. Estos modelos se alejan de esta epistemología de causalidad lineal que busca una causa que explica un problema. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque especialmente desde los modelos más psicodinámicos se pensó, se instaló la idea de que una causa debiera estar en el pasado y al pasado no hay manera de volver. ¿Podemos pensar en causalidad, causa y efecto? Sí, pero con una condición. Causa y efecto están en el presente. como existe en medicina. Nadie va con una gripe por un virus de gripe que se tragó en la primera infancia. ¿Me explico? ¿No? Entonces, desde esa perspectiva estos modelos se alejan y se centran en el presente y desde esa perspectiva nosotros nos rellamamos modelos superficiales. Porque los que creen en la profundidad y la superficialidad que no existen, ¿te das cuenta? O sea, esa es una manera de categorizar la idea de cierto topográfica de la mente es una metáfora nomás. Nadie ha encontrado una mente en la mesa de autopsia a la fecha. ¿Te das cuenta? Son maneras de... Ahora, ¿cuáles son los elementos que sostienen la relación? Fíjate, primero el encuadre. No puede haber un proceso clínico que no comience con un encuadre terapéutico. En esto voy a ser radical. El encuadre... A ver, la terapia está regulada legalmente. Yo me debería decir en toda Latinoamérica. Es una instancia clínica que declara derechos del paciente planteados por la Organización Mundial de la Salud. Derechos también para el terapeuta y obligaciones. Cuando tú te quieres salir de ahí para hacer una propuesta de terapia, es decir, en salud, cuando tú te quieres salir con conceptualizaciones medias raras, así como yo diseño vidas, no hago terapia. ¿Te das cuenta? La psicoterapia es maltrato, no sé qué, nosotros transformamos narrativas. Bueno, eres un egocéntrico que se está saliendo de la terapia en donde ahí está regulada por derechos. En toda historia no hay que se extingue el derecho del paciente. Este es el problema que le pasa a los coachings que quieren hacer terapia. ¿Te das cuenta? Si ingresas en una relación de coaching, si ingresas en una relación con sujetos como los que describí antes y te sientes maltratado o definitivamente te maltratan, ¿te das cuenta? ¿A dónde puedes tú exigir tus derechos si estás en una situación no clínica? Ya se acabó. Entonces, para que esto sea clínico comienza con un encuadre. Comienza con un encuadre. Y por lo tanto en ese encuadre uno plantea temáticas como ¿cuál es el alcance de la terapia? ¿Hasta dónde alcanza la confidencialidad? ¿Con qué frecuencia nos vamos a juntar? ¿Lo ves? Ahí eso inaugura, eso va a plantear esto que va a ocurrir entre tú y yo en donde probablemente tengas una intimidad más íntima que con tu relación de pareja o con tus padres o con tus cuidadores porque conmigo vas a hablar de tus deseos de tus ideas ¿cierto? En fin está en este marco que es un marco legal y jurídico. Eso es materialismo. ¿Ok? Para que eso funcione y para que todo ¿cierto? la relación terapéutica se sostenga en el 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 académico y desde esa perspectiva ¿cierto? Solo la formación ética permite la elección responsable de la formación intelectual y profesional quiero decir en esto un ejemplo año atrás hace bastante año atrás me llama una trabajadora social me pide ¿cierto? que como centro de estudio sistémico CESIS le hiciéramos una propuesta de trabajo para su institución que trabajaba en ese tiempo asociada al CENAMI y bueno hicimos una presentación desde las temáticas que ella planteó y me dice ¿sabes qué? lo siento que hice perder tiempo porque desde Santiago capital de Chile se determinó que se va a comprar un programa de formación relativa a constelaciones familiares ¿en qué estaba la formación ética de la persona que decidió eso? para el trabajo con niños te das cuenta en hogares maltratados vulnerados constelaciones familiares eso es una falta de formación ética ya sea porque no sabe elegir o ya sea porque le untaron la mano ¿te das cuenta? porque eso te va a llevar a en terapia en términos individuales tu formación ética a la elección de maniobras o técnicas adecuadas si no es solo que yo me sepa te das cuenta un arsenal de técnicas es que ¿en qué momento tengo que poner tal técnica? ¿en qué momento tengo que detenerme en la conversación? tengo una paciente cuando me sulfuro fue entonces como la metáfora del que en una relación de maltrato además de ser diagnosticada como TLP te das cuenta y no ser capaz el colega anterior de observar que lo que él ve como conducta parecida durante TLP es la respuesta al maltrato la terapia que siguió consistía en mentalización ni más informe ¿dónde se pasó? bueno en tu formación ahí se te pasó y eso genera maltrato eso genera daño esteatrogénico requerimos de nosotros una relación crítica con el entorno social hay que estudiar más y ver menos tiktok o elegir buenos vídeos de tiktok ¿te das cuenta? ¿para qué? para que la terapia se termine construyendo en una renuncia al ego basado en el poder fíjate las terapias actuales yo les hago una crítica en lo personal acuérdense cuando digo yo con pinza ¿ok? es verdad que han planteado ¿no? la simetría en la relación terapeuta-paciente diciendo que son dos expertos el experto en la vida el experto en terapia es un bonito orientador pero no es real no porque yo crea o quiera que la terapia sea asimétrica ¿no? por una sola razón porque ese experto en su vida viene sufriendo y cuando tú estás sufriendo estás un peldaño más abajo como sea ¿te das cuenta? entonces desde esa perspectiva te requiere una renuncia al ego a ver el buen terapeuta el buen terapeuta no es reconocido por su paciente el buen terapeuta es reconocido por sus colegas porque si de tu proceso terapéutico la relación termina siendo gracias a mi terapeuta gracias a mi terapeuta gracias a mi terapeuta construiste una relación en donde la autonomía se pierde y lo que tiene que pasar en nuestros procesos clínicos es que nuestros pacientes salgan así como bien ¿no? así como con un autoconcepto sólido en donde en el descubrimiento de sus propios recursos porque le permite el terapeuta observarse y no poner el foco en él entonces capaz de decir siento que sale con la seguridad del pajarito que se posa en el árbol no porque confía en el árbol sino porque confía en sus alas ¿me hago explicar? entonces desde esa perspectiva fíjate la relación terapéutica conlleva todos esos elementos no tan potentes e importantes y de pronto estamos más pagos de aprender técnicas deberíamos preocuparnos por justamente aprender formas el que es cómo cultivar la manera en que nos relacionamos la relación terapéutica fíjate pesa en sí mismo porque cuando está bien planteada cuando está fuera y lejos del ego egoísta ¿cierto? del o de la terapeuta se establece como un modelo para el paciente probablemente las personas que nos visitan con la única persona en la semana con quien pueden hablar sin ser juzgado escuchado comprendido somos nosotros y fíjate eso que es lo debido en todas las relaciones se empieza a establecer como un modelo es decir fíjate a veces la relación terapéutica para muchas personas se va a constituir en un factor protector porque cuando se han sentido desolados en la relación con las personas significativas encontraron en el terapeuta un espacio de respeto y eso hace que valga la pena seguir viviendo o que al menos haya esperanza por eso es que entonces la relación terapéutica debiéramos pensarla como la posibilidad de construir un espacio seguro para observar las relaciones abusivas por eso es que una vez un colega cierto estudiante me pregunta en la universidad ¿y qué piensa usted profesor de que una mujer que fue abusada sexualmente se atienda con un hombre? es buena pregunta porque te das cuenta ya es como atenderse con alguien cierto del sexo de quien le abusó exige de nosotros no una postura ética cierto clara pero puede ser muy reparador porque puede tener enfrente te das cuenta sujeto que puede establecer una relación que no está mediada por la erotización o el sexo fíjate la relación terapéutica como un soporte para los procesos de cambio a lo mejor este proceso clínico te va a llevar a cambios insospechados en las relaciones con los otros incluso contigo mismo desde aquí te vamos a apoyar vamos a estar contigo vamos a estar dándote ánimo y estaremos aquí apoyándote este va a ser el soporte el principio estable en todo el proceso de cambio por eso que es complejo cuando uno cierto comienza como terapeuta que sea uno el que cambia las horas de atención porque para una relación hay que estar y ese estar tiene que ser con principio de estabilidad entonces por eso que es importante cuando uno empieza a trabajar en terapia y abre agenda ser ordenadito con eso porque si no entonces se empieza a qué cosa a horadar la relación terapéutica la relación terapéutica como un soporte para la búsqueda de justicia he decidido denunciar vale yo te hago los informes vale yo te acompaño a tribunales vale yo la terapia va contigo tienes el apoyo del terapeuta cierto o de la terapeuta cómo va a ser cierto esta búsqueda de justicia qué esperas lograr cómo te vas a dar cuenta cierto qué esperas que se repare y evidentemente toda relación terapéutica exige atribuir el logro cierto de los cambios al paciente nosotros hacemos preguntas nosotros influenciamos si se nos pide un consejo damos un consejo si se nos pide psicoeducación cierto o información al respecto de algo lo damos pero los pasos los va dando el paciente él él es cierto debemos atribuir el logro de todo el proceso de cambio para que de alguna forma cierto en esta situación en la que muchas veces su vida se complica el logro cierto de poder encontrar el bienestar psicológico viene de las decisiones que le ha ido tomando o ella ha ido tomando ok y creo que en esta perspectiva podríamos asegurar al menos un proceso clínico no alienante cierto un proceso clínico que no maltrata pero que al mismo tiempo no necesita salirse de lo que es la terapia para ofrecer un espacio liberador que además está regulado jurídica y legalmente y era lo que les quería compartir ahí les dejo por si quieren cierto que nos encontremos en redes sociales y si tienen preguntas no es el momento de preguntar ahí les dejo la palabra bueno chicos pues para pasar a la ronda de preguntas les comento cómo va a ser la dinámica las personas que estén interesadas en hacer unas preguntas tienen que levantar la mano entonces de acuerdo en ese orden vamos a ir dando el permiso para abrir el micrófono bueno viendo que todavía no tenemos quien levanta ah bueno ya la levantó Pablo vamos con Pablo Zurita hola profesor bueno primero agradecer la clase porque creo que uno de los profesores que más realiza charlas que son para pensar la clínica y eso se valora bastante y bueno agradecer también su clase sobre los alcances en realidad y la importancia del vínculo terapéutico eso primero bueno segundo con notar un poquito que claro ahora incluso la APA tiene una división que es la división 29 y en esa división justamente hablan de los factores comunes también las terapias contextuales están haciendo harto ahí en psicoterapia analítica funcional pero si algo le interesa le puede ser relevante y toda la línea de investigación de Jimeno sobre los superterapéutas que se le llaman supertream o una cosa así tiene un libro que lo subí ahí hace poquito y bueno es solamente un alcance y es para quizás reflexionar yo creo que el tema de los porcentajes del AMPER creo y ahí es como una crítica quizás creo que igual tienen ciertos problemas metodológicos porque finalmente tienden a pensar que todo problema psicológico el 15% o el 30% de la relación terapéutica va a impactar igual entonces yo creo que hay que hacer ciertos alcances con esa divulgación porque si no se va a replicar un poco esta idea de que bueno la relación terapéutica siempre va a impactar un 15% y creo también que eso supone también ciertas dificultades metodológicas o sea podemos aislar realmente la relación terapéutica de las técnicas de un modelo comprensivo esa sería mi segunda observación y lo otro es que bueno y aquí para problemizar un poquito pero yo creo que los estudios del AMBER si bien nos genera interés para darle énfasis a la relación terapéutica sí creo que a veces hace que uno abandone un poco los modelos comprensivos es como ya lo que más importa la relación terapéutica pero por ejemplo Quijero que es alguien que le critica a Lambert un poco la idea de que parece que hay ciertos problemas psicológicos donde sí importa más la técnica o no quita que no aporte la alianza terapéutica la relación etcétera pero sí pareciera por ejemplo en fobia que la técnica de exposición es muy necesaria también para poder resolver esas problemáticas eso esos tres puntos agradecer bueno y connotar un poco la información y hacer esa observación eso nada más gracias Pablo muchas gracias siempre hace aporte bastante fundamentado eso levantó la mano Jorge vamos Jorge levantó primero la mano Ever entonces vamos con Ever primero ah sí sí tienes razón está ahí Emma con la manito nada disculpe Emma listo vamos vamos a darle permiso a Ever y voy a cambiar también la pantalla para que tengan la información del curso sí sí ah sí sí espérame ahí está hola buenas noches me escucha Ever 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 sí perfecto un gusto primeramente agradecerle la ponencia de verdad muy bien informativa y bien esclarecedora y refrescante ya que en este momento yo he revalidado mi título y voy a empezar a ejercer acá en Chile mi pregunta es principalmente en la parte del encuadre donde uno como que llega al convenio con el paciente de que cuántas sesiones van a ser el tiempo de estas en qué momento recomienda hacerlo al principio de la de la consulta o al final o sea cuál recomienda usted la forma a ver primero yo ya así como detalle porque alguien preguntó ahí yo creo que tú no lo preguntaste pero alguien lo preguntó el valor de la terapia se debe saber antes de entrar en el encuadre el encuadre ya comenzó la terapia por el efecto de que de pronto no sé por ejemplo no sé tu valor de la terapia no lo puede pagar la persona y se entera ahí y le da vergüenza te das cuenta y ya pagó y luego no viene más porque no la caja entonces siempre el costo lo tienes que saber antes la planificación ¿cierto? ¿cuántas sesiones? yo creo que ¿cierto? si tú tienes una una forma de abordar ¿cierto? el proceso clínico como en cantidad de sesiones es un poco peligroso porque en el encuadre todavía no sabes muy bien por qué la persona viene ¿te das cuenta? y en el encuadre te podría ocurrir ¿cierto? que tú le estás diciendo eso y la persona te dice que no quiere estar aquí ¿qué es lo que preguntaban ahí los colegas como alguien que se cerró? te das cuenta y ese te pone en otra categoría te pone en una categoría compleja que es la de un paciente que está en contexto obligado ¿cierto? o sea ni siquiera paciente un consultante que está en contexto obligado y ese sujeto te va a obligar te das cuenta a otro tipo de maniobra para poder diríamos en la voz de Miller y Ronny construir la posibilidad de la terapia entonces como la cantidad de sesiones yo no funciono así en lo personal no quiere decir que sea la manera correcta te das cuenta creo que es arriesgado cuando uno todavía no ha escuchado de qué se trata y esas cosas así que yo en eso yo creo que es un dato mejor a omitir salvo te lo pregunten porque si alguien te lo pregunta entonces está interesado te das cuenta viene como a esto y después es que es difícil estandarizar porque por ejemplo ya lo que planteaba cierto el colega Zurita ¿no? alguien viene por fobia te das cuenta ya y pudiera hacer cantidad de sesiones que uno podría sospechar en tanto bueno la DS tiene un planteamiento como de manual ¿no? pero ¿y qué pasa si la persona viene porque no sé por ejemplo está con depresión un episodio depresivo no sabes cuánto te va a demorar porque no sabes si ese episodio depresivo viene desde el trauma desde un duelo desde una depresión depresión en fin entonces yo creo que arriesgaba un poquito al inicio plantear la cantidad de sesiones ¿ya? si te la preguntan yo me reservo o sea si me lo preguntaran yo me reservaría ese dato como para la segunda o tercera sesión poder decir algo ¿ya? no sé si te sirve la respuesta Ever ¿ya? sí sí me sirvió mucho de verdad y en cuanto a lo que comentó de costos me podría dar como que una idea de cuánto se debería cobrar en alguna consulta los costos yo no lo sé porque tengo un cobro como la terapia no es mi ingreso principal sino que tiene que ver con el trabajo más de investigación y de formación entonces yo hago un cobro bastante amistoso para los colegas yo lo que te sugiero anda a la página de los colegios de psicólogos de Chile y ahí aparece una estandarización de cobro ya desde evaluaciones psicológicas terapia y eso ¿ya? así que ahí yo creo que en la página de psicólogos del colegio psicólogo te va a aparecer un dato más exacto ¿ya? vale muchas gracias bueno chicos vamos a vamos a seguir con Jorge hola ¿qué tal? primero que nada agradecer el espacio tanto a la plataforma DIPA como al ponente creo que ha sido una experiencia bastante buena y desde la posición de estudiante pregrado que estoy en las últimas prácticas me gustaría consultar un poco en la línea del espacio encuentro en la conversación y de la renuncia del ego basada en el poder ¿qué valor tiene la planificación de las sesiones? referirse a que al menos a nosotros nos exigen tener como planificado que es lo que vamos a trabajar incluso 10 sesiones 12 sesiones y entendiendo más bien lo que se conversaba en la charla creo que eso no podría tener mucha ayuda en la relación terapéutica si uno va con ideas preconcebidas ¿qué opina usted? ya es que es un tema complejo yo como docente de muchos años y yo siempre enseñé terapia entonces me tocaba pasar por lo mismo de pedir un plan de tratamiento por ejemplo es una respuesta en niveles cuando tú trabajas en el área pública te van a pedir te das cuenta un proyecto te pueden pedir un plan terapéutico y que es importante porque lo administrativo te das cuenta soporta la terapia en tanto se puede planificar presupuestos y cosas por el estilo por otro lado en términos académicos nos permite observar a los docentes la formación de los estudiantes en tanto pueden planificar en una estructura menos lógica te das cuenta un proceso clínico y es más bien eso es lo que miramos puede estructurar un proceso clínico porque luego tú vas a tener situaciones como nuevamente cito ahí a Zurita en donde por ejemplo una fobia específica te das cuenta querer trabajar desde otra perspectiva que no sea desde un modelo cognitivo-conductual la DS por ejemplo sería una falta de la ética es el modelo es la manera de abordar la fobia más efectiva y ahí tal vez puedas hacer una planificación un poquito más podríamos decir que vas a seguir fielmente pero en otras no siempre funcionan porque si uno parte de la teoría de que cada sesión se vuelve un espacio de colaboración y de cambio entonces en teoría sesión a sesión yo no tengo el mismo paciente o no tengo la misma situación del paciente entonces claro la planificación te tiene que ayudar a organizar ya así como ya por dónde va a ir estos elementos ok probablemente va a tener como una figura más clara segunda tercera sesión ya de lo que pudiera ser con la flexibilidad de que pudiera cambiar por eso que por ejemplo las inteligencias artificiales haciendo terapia mientras no resuelvan el problema de los saltos lógicos va a ser re difícil porque a veces tú puedes tener una intervención y la persona se disparó entonces hay que saber hacerlo pero sí con la flexibilidad de ir atendiendo el proceso de cada uno eso comprendo y una segunda pregunta un poco relacionada también con toda esta línea hablaba sobre construir espacios autonómicos para los pacientes y mencionó que un buen teraporte es más reconocido por sus colegas que por los pacientes ¿cómo interactuaría esta idea de relación terapótica entonces más en busca de autonómico con estas ideas preconcebidas que mucho tendemos a caer sobre los estilos y rasgos de personalidad elogiando o sea la gran la gran fíjate técnica o estrategia o maniobra te das cuenta de en terapia es que no ahorremos en elogios ¿no? cuando tú ves que la persona hizo cierto un pequeño cambio sutil cierto oye qué interesante cómo te diste cuenta cómo lograste cierto elaborar esa idea te das cuenta que estás en un contexto difícil y de pronto ya y la medida en que uno elogia al paciente entonces el otro empieza a sentir a percibir de que el proceso cierto se va alclando en sus decisiones en sus conductas y no cierto como de pronto me tocó conocer colegas que saludaban no a sus pacientes al ingreso al box como oh llegó mi paciente favorito te das cuenta y ahí queda entonces es eso ya por ahí podría ir no sé si te sirve la respuesta sí sí muy muy esclarecedor muchísimas gracias por el espacio bien y Claret dice donde hago y bueno yo soy director de CESIS CESIS Chile ahí ponía adelante mi Instagram puedes buscar cierto como arroba CESIS Chile yo no hago cursos en ADIPA son los diplomados que nosotros construimos y ADIPA vende pero en general yo dicto cursos en esta organización que fundamos con Felipe García y acá solo hago clases en módulos de diplomado o los diplomados que yo diseño u organizo en eso así que eso para que pueda a lo mejor buscar ahí recuerden que que el profe participa en este diplomado van a ver más también si si yo hago clase acá igual hago creo que un módulo no me acuerdo bien pero al menos un módulo hago en este diplomado internacional eso listo ya pues le dejo la palabra porque tienen que hacer un sorteo si damos por cerrado chicos la ronda de preguntas debido a los tiempos quería darle muchas gracias al profesor Rodrigo por su presentación ha sido muy inspirador muchas personas han escrito en el chat que lo inspira que es un excelente ponente y que les deja mucho que pensar esta noche entonces profe invita a los chicos a que se inscriban si claro imagínense uno que un obrero de la psicología los otros profesores de este programa tienen mucho más que ofrecer así que gracias por los elogios y espero que les resulte atractivo inscribirse en este diplomado y además que se gane la beca eso ahora yo tengo que ir a hacer tareas de papá así que nos vemos en otra oportunidad que estén muy bien abrazo y que les vaya bonito bueno hasta luego chao profe nos vemos listo chicos entonces este voy a dejar de grabar para que iniciemos con el sorteo después del sorteo haremos lo de los certificados ¿sí? muy bien entonces